Acabo de salir de la reunión de la ANDI con todos los empresarios del Valle y además que venían con representación de los empresarios de Colombia, todos preocupadísimos, preocupadísimos, todos directamente culpando a Gustavo Petro, directamente, sin vacilación, sin decir que los promotores del paro, directamente Gustavo Petro. Dicen que si no nos unimos esto va a ser la debacle de las empresas, la debacle del empresariado y va a ser un caos total, que nos tenemos que unir, que no puede haber otra voz, que tiene que haber una sola voz y es defender el gobierno de Duque, gusten o no nos gusten, tenemos que defender el gobierno de Duque. Esto no es de si nos gustó, si nos parece bueno, si nos parece malo, tenemos que defenderlo, defenderlo, defender la institucionalidad, defender el ejército, defender la policía, defender el ESMAD, protegerlos, no justificar y no estar haciendo retweeter y vainas de esas, cada que hay por ahí un peladito que lo rasguñaron, sino defender a nuestras instituciones, es el momento de defender las instituciones, por favor, no podemos vacilar, somos dueños de compañías, de empresas, tenemos finca, los indígenas ya empezaron a vacilar en Dapa, a intentar tomarse cosas en Dapa, eso les pertenece de manera ancestral según ellos, es lo mismo que en el Cauca, Bitaco le pertenece según ellos a los indios Calima, si nos ponemos a ver, no somos exentos de nada, aquí no somos, no podemos pecar por ideólogos ni empezar a dubitar, aquí tenemos que estar todos unidos, ese es el llamado que le hacemos a la familia Llano, tenemos que estar unidos en torno a una sola cosa si queremos sacar adelante nuestras empresas y nuestras familias. Muchas gracias.